hola mi gente viajera para los que no me conocen y están recién ingresando a mi canal quiero contarles que mi nombre es arnaldo gonzález más conocido como pituto y junto a mi madre estamos recorriendo mi país chile ya estamos en el año 2024 y para empezar este año con buenas vibras y buen ánimo vamos a comenzar este vídeo desde la ciudad de con barbalá hasta la ciudad de punitaki hasta poder llegar al lugar de la cuesta de las cardas entre ovalle y la serena esta será nuestra nueva temporada de este año 2024 y esta aventura la número uno de la segunda temporada junto a mi madre les deseamos y esperamos que este año para ustedes sea de mucha dicha y felicidad y también esperamos que nos sigan siguiendo en nuestro canal de youtube para que así puedan seguir disfrutando de todas nuestras aventuras que hacemos en mi país chile donde les mostraremos lugares muy bonitos como también historias de gente que vamos conociendo en el camino así que los dejo cordialmente invitados a que sigan viendo nuestros vídeos y no se olviden de dejarnos su like su comentario y también por supuesto suscribirse al canal para que así youtube le esté enviando mensajes para que puedan ver los vídeos que estamos subiendo y también nos puedan ayudar a llegar a los 2000 suscriptores además quiero contarles que este año 2024 empezamos con un nuevo logo el que están viendo en la esquinita derecha el cual me regaló mi hija valentina así que espero les guste y si alguien quiere les haga un logo tan bonito como el mío acá les dejo su instagram para que puedan contactarse con ella y también les dejaré el link de mi hija christy quien tiene su emprendimiento de esencias naturales sin más que decir vamos al vídeo con mi platito ya que es cabrito con fideíto que se ve muy contundente está muy muy mi mamita pidió casuelita de vacuna así que aquí le vamos a dar duro estos platitos para poder estar fuertes para poder seguir adelante con esta aventura y no sé si irá a tener episodio y no lo sé todavía que es la que vamos a iniciar en un ratito más después de almorzar y haber estado un poquito aquí en con bárbara así que comimos muy rico y bueno quiero llamar ya voy a terminar porque no me ayuda mejor aquí hacer la entrevista hola mi gente viajera bueno aquí me encuentro en el restaurante rosita acabamos de almorzar comimos muy rico y bueno quiero invitarla a ella para que los invite a usted a que vengan aquí a con bárbara donde vamos a empezar la ruta que vamos a hacer hacia la serena para que así puedan venir aquí a almorzar muy rico y hermosita invita a la gente a que venga aquí a su local como se llama su local restaurante el timucano con bárbara ya los invito aquí lo estamos esperando para que vengan a disfrutar un rico almuerzo buena atención buena calidad de comida y bueno aquí lo esperamos ustedes aquí tienen todo lo que es comida casera la casuelita de vacuna de vacuno gabrito costillar de todo y el local desde qué hora hasta qué hora se encuentra abierto desde las ocho y media hasta las siete de la tarde desde las ocho y media todos los días de lunes a lunes perfecto entonces los dejamos invitados a que vengan aquí a con bárbara aquí se come muy rico aquí donde la señora rosita así que que vengan la plaza de armas por lo general en mi país suelen ser lugares centrales en las ciudades y pueblos de chile la plaza de con bárbara es un espacio público con áreas verdes bancos y con monumentos y esculturas representativas es un lugar donde la comunidad se reúne para eventos ferias y actividades culturales en este recorrido por la plaza nos quedamos maravillados por lo hermosa que es ubicada a un costado de la municipalidad de con barbalá la plaza de armas se destaca por la armonía en que conviven los orígenes indígenas y europeos de chile la pileta de esta plaza fue inaugurada con fecha 31 de enero del año 1875 siendo su arquitectura la alegoría de un niño sosteniendo una bandeja de forma circular en cuyo centro termina la cañería con un romántico surtidor con sus esbeltos cisnes y el agua cayendo de alrededor es como un mensaje de esperanzas que saludan la tranquilidad de la vida de con bárbara la el 5 de julio del año 2018 se cortó la cinta que dio pie a la entrega de la remodelación de la plaza ya que la última remodelación se había realizado en el año 1978 se dejaron elementos característicos como las piedras y baldosas con diseños diaguitas a la álvora 9 10 10 12 11 12 12 13 ya me encuentro en la carretera hemos almorzado pasamos un poquito a la plaza vimos la plaza y a mi espalda se encuentra ya con barbalá por el lado de allá no sé si se alcanza a ver por el lado de allá del otro lado del cerro hay un camino por el cual yo ya hice una ruta que es la ruta que va hasta tulagüen si no me equivoco y donde un hice un vídeo que es por donde se va a la virgen de la piedra así que por el lado de allá y ahora estamos tomando esta ruta que es la ruta que va o valle montepatria pero por este costado del lado de acá pero vamos a hacer primero la ruta que va por punitaki y un camino nuevo que se hizo además que yo también hice un vídeo en el cual atravesé este camino pero desde el lado de llapel por el lado de llapel pasé por el pueblo los rulos llegué hasta kilitapia y de ahí me encontré con este camino que está acá y aparecía aquí en con barbalá así que los invito para que vayan a ver ese vídeo que no recuerdo pero aquí arriba le voy a dejar el link para que puedan ir a ver ese vídeo y también le voy a dejar aquí arriba el link para que vayan a ver el vídeo de la virgen de la piedra así que ahora vamos a hacer esta ruta que es la ruta que va hacia punitaki que vendrías que vendría a ser la ruta de 605 así que vamos para allá a ver que nos encontramos bueno acá es donde ella ese camino que va hacia allá aquí ya nos encontramos en el cruce ven en el cruce que va hacia punitaki con barbalá que se encuentra hacia allá por el lado de los cerros de allá nos encontramos con el sector de la de la de la de la virgen de la piedra por acá uno se puede ir hacia monte patria el palqui chañaral alto, chañaral bajo y esta ruta de acá es la ruta que nos va a llevar a punitaki de acá hasta ovalle tenemos 83 kilómetros y hasta punitaki 52 kilómetros así que nos vamos a ir por esta ruta para conocer esta ruta que es la ruta nueva es una ruta muy nueva que se hizo hace muy poco voy a empezar a dejarles desde ahora ya todos los datos de esta ruta el 23 de marzo del 2023 el mob inaugura la la ruta de 605 por la cual estamos transitando en este momento que conecta a las comunas de punitaki y con barbalá es una vía de gran tránsito hacia el interior y el sur de la provincia del limarí y también hacia la provincia del chuapa un camino de 67 kilómetros que atraviesa diversos poblados y que se ha convertido en una ruta de alto estándar son más de 12 mil millones de pesos de inversión en una ruta que abrió una oportunidad de desarrollo para las localidades interiores de la región específicamente comprende poco más de 16 kilómetros incluyendo todo el tramo de la cuesta los mantos proyectando una nueva alternativa a la ruta 5 por el interior de la región por este camino transitan a diario decenas de camiones de alto tonelaje propio de las actividades mineras y agrícolas del sector como manquiegua o media luna por lo que la pavimentación considera mejores elementos de construcción y seguridad la obra cuenta con un alto estándar de seguridad de acuerdo a la normativa vigente como lo es la señalización vertical en toda la longitud del camino principalmente en las intersecciones y curvas también cuenta con barreras de contención metálica certificadas y de hormigón así como también demarcación de pavimentos en toda la longitud del camino entre otros además la obra contó con una construcción de dos puentes los mantos y media luna considerando además un sistema de saneamiento la obra contó con un parque de 90 metros del nivel de nuestro continuo y todas las luces todos los procesos y todas las luces y las luces las luces la fuente las luces las luces las luces Bueno mi gente, hemos andado ya unos kilómetros, hemos pasado ya varios lugarcitos, la verdad no quise filmar mucho porque en realidad la ruta es bien desértica, es muy seca, no hay mucho que mirar pero hay varios pueblitos que están a los costados del camino, pasamos por ahí por Manquegua y ahí les enfoque un poquito también de lo que son esos pueblitos pero son pueblitos muy chiquititos que en realidad no... y aquí estoy ya bajando, yo la verdad de las cosas, aquí antes de llegar a Punitaki hay un lugar como una cuesta pero nunca he tenido ni sé cómo se llama esta cuesta y aquí en este lugar está este mirador donde se encuentra este, no sé si un monumento, la verdad no tengo idea pero aquí hay unas banquitas donde tú te puedes venir a ver este mirador y aquí estamos en este mirador, esa es la altura de lo que estamos viendo, doblando de ahí para allá tengo entendido que con los años cuando hay mucha lluvia, cuando llueve harto, hay una cascada muy grande ahí pero ahora con esto de la sequía prácticamente no hay nada de agua y la verdad de las cosas lo que sí noté mucho en esta ruta que hay mucho... ¿cómo se llaman mamá? ¿esos que giran? lo que sí noté que hay muchos remolinos de agua, hay mucho, mucho, muchas cantidades de remolinos de agua así que ahí voy a investigar un poquito y les voy a explicar un poquito de cuál es el significado, tengo entendido que este sector se llama el sector de los remolinos o algo así pero lo voy a investigar para poder mostrarles bien, así que los dejo con esta toma ya nos queda muy poquito para poder llegar a Punitaki así que vamos a ir para allá, hace una calor que para que te digo así que vamos para allá la comuna de Punitaki está ubicada 28 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ovalle, provincia del limarín, cuarta región de Coquimbo, Chile. La superficie de la comuna es de 1.339 kilómetros cuadrados, su población alcanza a los 10.956 habitantes conforme al censo del 2017, dos tercios de esa población es rural. El principal asentamiento urbano de la comuna corresponde al pintoresco pueblo de Punitaki que está ubicado a 29 kilómetros al sur de Ovalle, capital provincial. En el concepto regional, Punitaki aparece como cabecera comunal de varios pueblos ubicados a su alrededor como por ejemplo Mina del Lirio, La Polvadera, Altos de Pechén, Los Quiles. El clima presente en la comuna tiene características de un clima mediterráneo subtropical semiárido, con máximas que pasan los 30 grados en el mes más cálido y mínimas que fluctúan entre los 2 y 6 grados. En los meses más fríos, las precipitaciones son de orden de los 125 milímetros, promedio anual y con un periodo seco de alrededor de los 10 meses. Las principales actividades económicas de la comuna son la viticultura, tanto para la exportación como la producción de pisco, la minería con yacimientos de cobre y el cultivo de hortalizas, especies frutales tales como paltos, cítricos, duraznos, la crianza de ganado caprino y el cultivo de las praderas para empastadas como alfalfa y yot. Punitaki posee una larga calle principal llamada Caopolicán que atraviesa el pueblo en casi toda su extensión de norte a sur. El pueblo de Punitaki comprende tres sectores, pueblo viejo, ubicado al oeste del estero Punitaki, el centro y las zonas residenciales establecidas a lo largo de Caopolicán. Y en el sur se ubica Pueblo Nuevo, cercano a la mina de los Man. A lo largo de su historia Punitaki ha sufrido grandes catástrofes, desde las prolongadas sequías hasta el terremoto que lo afectó en el año 1997, provocando grandes pérdidas en la comuna y causando víctimas fatales. En un informe sobre la provincia de Coquimbo en el año 1897, dice que los indígenas eran dados al trabajo de las minas de oro, llamaban a este asiento de minas tierra de oro que significaba Punitaki. El nombre se construiría con las voces del idioma quechua, la palabra puni que es igual a altura fría y taki que es igual a senda, camino, lo que significaría camino de altura fría. Bueno, ya vamos caminando hacia la plaza, que es el lugar que les quiero mostrar. Dejé a mi mamita atrás, en el auto, a las sombras, no quiso venir a la plaza, no quiso caminar, así que aquí vamos caminando hacia la plaza. Aquí me voy a encontrar con, si no me equivoco, había una feria. Acá, en este sector, si hay una feria, ¿ves? Mira, aquí hay cositas de mimbre. Ay, mira, bien larga para adentro. Ay, vamos a ver si una vez que después que pasemos de la feria, pasemos a, o sea, que pasemos a la plaza, pasemos a la feria. Ah, mira, ahí me confundí ahí un poco. Esa que está ahí al frente es la municipalidad, la municipalidad de Punitaki. Muy bonita la construcción, me gusta, me gustan los colores, la combinación de colores también es muy bonita. Y acá estamos llegando, pues acá está la plaza, en la cual nos encontramos con estas dos estatuitas que, si no me equivoco, es de Bernardo Higgin y de Arturo Prat. Y el típico, la típica entrada que tiene Punitaki. Aquí a mano derecha están las letras de Punitaki. Bueno, mi gente viajera, ya hemos llegado aquí a Punitaki. Estoy aquí en la plaza de Armas, Punitaki. Me voy a poner aquí a la sombrita porque aquí hace una calor que se las se las encargo. A mi espalda se encuentra la municipalidad de Punitaki. Me costó una hora llegar más o menos desde Conbarbalá hasta acá, ya que me vine más o menos moderadamente. Y como les estaba contando, el camino está pavimentado, completado, así que no hay ningún problema. Así que ahora les voy a hacer algunas tomas de acá de lo que es Punitaki, para que ustedes conozcan. En el año 2017 fue el inicio de la remodelación de la plaza de armas de Punitaki, la cual contempló una intervención de 2.900 metros cuadrados. Dentro de los principales aspectos que se mejoraron fue en el sector de los Arcos de González, en donde se ejecutaron la ampliación del escenario, el cual quedaba ubicado de manera diagonal al acceso principal. La remodelación también consideró la reubicación de la actual pileta, de la cual se conservó el cuerpo central y se reconstruyó la base. Posicionándola de una manera más cercana al eje estructurante de calle Caupolicán, dando paso a su vez a la creación en el centro de la plaza de un punto abierto que se destinó para futuros actos y eventos. Además se contempló la renovación de los pavimentos y mejorar las luminarias para favorecer la visibilidad durante las tardes y noches. Se incorporaron nuevas y más variada vegetación, para por último trasladar a un lugar más notorio el representativo molino de la plaza. La remodelación de la plaza de armas de Punitaki fue financiada a través del fondo regional de iniciativa local del gobierno regional con una cifra cercana a los 90 millones de pesos. La ejecución de las obras duró aproximadamente 140 días. Segunda parte de las obras del lenguaje de las obras de Punitaki fue financiera a través de la plaza de Donde sacaban el agua, hacían una noria para abajo, y ahí enterraban, ponían cañerías para abajo, con el viento, con laspa, el viento, ya, vuelta, chupaban el agua para arriba. Por eso he notado, vengo desde allá de Conbarbalá, que está lleno de molino ese sector, es por lo mismo, pero en este tiempo no creo que saquen agua, o sea, o todavía sacarán. No, todavía sacan agua, los que están instalados para abajo, todavía sacan agua, hay el manqueo que están debajo para abajo, todos esos sectores, todos sacan agua con esto que tenemos, es más barato que el viento, para el lado que corre el viento, se da vuelta la cola. Ya, esta es una muestra que tienen ahí para comer, claro, usted es de acá de Ponitaki, nacido y criado Ponitaki, y ¿cómo es aquí el pueblo? Es bonito, es bonito, es bonito. Estaba mirando, recién me estoy dando cuenta de que hay lugares donde uno puede ir a ver, hay petroglifos y ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿Qué otra cosa más se puede encontrar aquí en Ponitaki? Tantas cosas que se pueden encontrar. ¿Cómo? De la minería. Ah, ya, 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 ya. Yo sé que hay un tipo como un maray que hicieron ahí. Ah, ya, ya, ya. Ah, mira. Sí. ¿Y el pueblito en sí es todo esto que está aquí alrededor? Claro, el pueblito, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Para allá, el verdadero pueblo, pueblo de Ponitaki, el otro lado. Ah, bueno. Como ya, el que va chiquito, lo cambiamos. Y esta es la plaza principal. Y esta es la plaza principal. La bonita de la plaza, ¿no? Ahí está la escuela, por allá, está el liceo, que cada uno quiere ir a mirar para allá. Ya. Ahí es un bonito pueblo. ¿Cuánto es su nombre? Jorge Hermano Henda. Don Jorge, un gusto en conocerlo. Igual puede ser. Que esté bien. Gracias. Bueno, como les comenté recién, cuando pasamos al venir a la plaza de acá de Ponitaki, me fijé que había una feria, así que vamos a entrar por este costado, así que vamos a ver de qué se trata esta feria. Gracias. Bueno, ahí dimos una vueltecita por lo que es la plaza de Ponitaki. Así que ahora nos vamos yendo. Vamos a seguir hacia Ovalle, que ya nos queda aquí más o menos como una media hora, más o menos, para llegar a Ovalle. Y de ahí rumbo a La Serena. Así que aquí vamos al auto. Allá dejé a mi mamita, ahí está en el auto esperando, ya que ella no puede salir y caminar tan rápido para hacer esta vueltecita. Así que nos vamos yendo. Ya hemos llegado aquí a Ovalle. Aquí a mi espalda está el nombre de Ovalle. Estamos aquí en la ciudad porque tengo que estar en La Serena a las 6 de la tarde. Y ya son las 5, así que estoy como a una hora nomás. Pero en sí el camino es relajado, es tranquilo, no hay ni un peaje por ahí. Para que sepan, ahí no se encuentran peaje, no se encuentran nada. La Serena a las 6 de la tarde. 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 Ya de acá nos vamos a ir directamente a Serena. Al evento que tiene mi hija. Así que eso sería todo por el día de hoy, por este video. Espero verlos el próximo domingo y muchas gracias por seguirme. Lo otro que les quiero pedir es que por favor no se olviden de dejar su like, de suscribirse y de hacer un comentario. Así que eso me ayuda mucho para mi canal. Así que nos estamos viendo. Que estén bien. Adiós.